El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ha unido fuerzas con el colectivo artístico japonés Team Lab para desarrollar una experiencia única, inmersiva e interactiva. Apodado el nuevo hogar del mundo para la curiosidad infinita, en este espacio convergen la tecnología, la ciencia, el arte y la naturaleza. Para conocer lo que se denominará Team Lab Fenomena Abu Dhabi, visite el estudio emergente del proyecto y contemple algunas obras de arte. Quienes se acerquen a este espacio se darán cuenta de que la visita se realiza de forma un poco diferente. No hay indicaciones. Depende de cada uno encontrar su propio camino en el espacio creativo. Tampoco es necesario mantenerse alejado de las obras de arte. Se fomenta un enfoque práctico. Una de las cosas que más sorprende es el agradable olor que desprende esta obra de arte presente en este espacio. Para arrojar luz sobre la experiencia sensorial, se encontraban presentes algunos de los principales actores de Team Lab de Japón. Creado en 2001, este grupo de artistas, ingenieros y arquitectos internacionales explora la relación entre el yo y el mundo a través de nuevas percepciones del arte. Nos interesaba saber cómo el entorno da vida a fenómena y cómo fenómena da vida a la obra de arte. Nos interesaba saber cómo ampliar la conciencia de la gente sobre el planeta. Y estando en Abu Dhabi, una de las principales ciudades del futuro, del mundo, podemos ampliar aún más la percepción humana del futuro. Me siento realmente honrado de poder asumir un reto de este tipo. En una ciudad del futuro como es Abu Dhabi, la isla natural de Sadiyat representa su nexo cultural. En los últimos cinco años, la capital de los Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado estratégicamente sus industrias creativas. Esto ha dado lugar a proyectos emblemáticos como el del Distrito Cultural de Sadiyat, lugar que es sede del Louvre Abu Dhabi y que el presidente del Departamento de Cultura y Turismo del Emirato anima a los visitantes a explorar. Además, pronto contará con el Museo Nacional Said, el Museo de Historia Natural y la Casa de la Familia Abrámica. Fenómena es un lugar tan filosófico que esperamos que el visitante se convierta en un pensador intelectual crítico. Los conceptos de descubrimiento, imaginación y curiosidad son, para nosotros, los componentes básicos de un ser humano que prospera. De eso trata Fenómena. El espacio le empuja a asimilar todo lo que ha visto y a rendir homenaje de verdad a su imaginación, a su curiosidad y a descubrir el mundo que tiene por delante. Con respecto a los que visitan Fenómena, usted espera que filosofen, que busquen inspiración. Pero en cuanto a los jóvenes, los adolescentes emiratíes de hoy y del futuro, ¿qué espera que hagan? ¿Qué quiere que se lleven de esa experiencia? Nuestros dirigentes siempre han dicho que imposible es solamente un concepto. Todo es posible si se trabaja para ello o si se sueña con ello. Y aquí no tenemos miedo a soñar. Al contrario, les decimos que sueñen. Vamos a decirles a las generaciones futuras que sueñen. Sean curiosos, queremos que exploren. No tienen ninguna barrera delante. Creo que eso es lo que intentamos hacer aquí, en este distrito cultural. Todos estos fantásticos museos son instituciones educativas y van a ayudar a construir los cimientos de una sociedad próspera y con visión de futuro. Ha observado los planos definitivos del recinto de 17.000 metros cuadrados que finalmente se creará aquí, en Abu Dhabi. Si tuviera que elegir su sala preferida, ¿cuál elegiría y por qué? Hay un espacio llamado Bosque Infinito que, para mí, es muy, muy especial. Obviamente lo estoy conceptualizando en mi mente, porque ahora mismo solo existen hermosos diseños o hermosos dibujos. Me imagino a mí mismo en el centro de estos enormes troncos de árbol que te elevan algunos metros. Y entonces cobran vida. Cobran vida con el tacto. Cobran vida con el movimiento. Creo que solamente el hecho de estar en ese espacio logrará inspirar a muchas personas. Los visitantes podrán comprobarlo pronto, ya que no falta mucho para que el proyecto artístico multisensorial de Abu Dhabi se convierta en una realidad virtual.